Es complicado no estar en la siguiente distancia, en las finales, en el plan que teníamos todos, peleando por el campeonato en la final. Creo que nos tiene que servir el aprendizaje, lo que se tiene que hablar ya se habló, todos sabemos que podemos hacer las cosas mejor. También hay que reconocer el trabajo que se hizo a lo largo del torneo. De repente es complicado no darnos cuenta que fuimos el equipo más regular en la fase regular del torneo. No es fácil, son 17 fechas, jugamos contra los mismos rivales que hoy están en la liguilla y el equipo mostró una solidez importante. Después, eso no quita de lado que tenemos que ser capaces de hacer mejor las cosas en las instancias finales y poder meternos a disputar las finales. Ahora lo único que queda es dar la cara con nuestra afición, disculparnos con ellos porque siempre están ahí al pie del cañón y siempre están apoyándonos, alentándonos y no les pudimos entregar lo que esta institución siempre apela y lo que es la esencia. Pero un poquito también apelando a la esencia del club, a mí me tocó verlos así con otras épocas del Club América y también en algún momento se fracasó. Y lo único que siempre me ha mostrado este club y lo único que me queda claro cuando fui aficionado y hoy que soy jugador, cuando estuve en mi primera etapa aquí, es que la esencia de este equipo es saberse levantar. Entonces, este equipo tiene que saberse levantar porque el siguiente torneo nosotros tenemos la misma exigencia que tuvimos en este torneo, que se tuvo el torneo pasado y que se tiene cada torneo que se juega. Entonces, esa esencia la tenemos que hacer valer y tenemos que ser conscientes que hay que reflexionar cada quien y después prepararnos para trabajar lo mejor posible porque tenemos que disputar por un título y el siguiente torneo. Miguel, muchos jugadores detienen a decir esa palabra, yo te la acabo de decir. ¿Es un fracaso? ¿La vía de América es un fracaso? A ver, es un fracaso. Yo no entiendo por qué se le tiene que dar un valor que pareciera pecado fracasar en la vida. Fracasa el que no intenta. Ese sí. Y ni siquiera puedo decir que fracasa porque ni siquiera tiene la oportunidad de fracasar. Fracasa más bien el que intenta. Fracasa el que lucha. Fracasa el que busca alcanzar sus metas, sus sueños. El que busca trascender. Y muchas veces para llegar a ser merecedor de trascender, primero hay que fracasar y primero hay que recibir golpes y primero hay que pararte y hay que ser capaz de entender lo que tienes que aprender a lo largo del recorrido para merecer ser digno de ganar cosas o de alcanzar lo que tú te propones. Porque no siempre es un éxito. Ya no estoy hablando solo de la vida. Perdón, no estoy hablando solo del fútbol, estoy hablando de la vida. Se puede fracasar. Hay que intentar y fracasar. ¿Y es un fracaso? Claro que es un fracaso. Seríamos tontos de pensar que no fracasamos porque el objetivo no era quedarnos en cuarto de final. El objetivo era ser campeones. Y no se logró. Entonces, la palabra es la que es. Y hay que asumirla y no pasa nada. Y te digo, para mí lo más importante es la esencia del club. Y la esencia de este club es tener una fuerza brutal para levantarse. Entonces, me tocó vivirlo en mi primera etapa y ahora me toca vivirlo en esta segunda etapa. Y bueno, hay que pensar que tenemos que buscar cómo mejorar para hacer mejor las liguillas.